Yo le estoy demandando y exijo el desalojo de la casa y la custodia del niño. Ella tiene un niño de 7 años y el niño con ella corre peligro de vida, doctora. Es hablar de unas invasiones, de unos extraterrestres. Ella dice que su hijo ha creado unos mapas porque el niño es elegido. Yo tengo la prueba aquí que aquí están los mapas y todo. Donde hay unos sitios que ellos van a atacar y hay unos sitios que son refugios que el niño tiene que hacer un ejército de más niños porque ellos son los niños que van a salvar el planeta. Pues va el medicamento con el colegio, doctora. Y no se puede conectar porque el niño es como antena. Tú lo vas a ver ahorita, que él está caldito, para que le pueda entrar bien la... Ella le ha pelado la cabeza, doctora. Katy, ¿tú hiciste algún tipo de droga antes de venir hoy aquí al programa? No, yo hacía, cara. Me montaba en la moto y me fumaba mi cara, pero ahora no. Ahora yo estoy muy clean y muy bien. ¿De qué en ese momento tú estás...? Sí, yo estoy bien, a veces me fumo mi pastito, le he hecho el humo al nene para que se le vaya la revolución. ¿Y qué te pasó en ese retiro? Y ahí el niño se le vino la luz y se lo chupó y ahí fue el elegido. Él es un niño cristal. Él tiene que buscar otro niño. Oye, ¿durante tu embarazo tú utilizaste drogas? ¿Hiciste crack durante el embarazo? Sí, me fumaba mi cara, me montaba en mi motora, pero ya yo no me monto en mi motora y ya yo no me fumo mi cara. Pero durante el embarazo sí lo hiciste. Sí, lo acepto. Y cuando me fumo mi marihuana, le echo el humo en la carita al nene para que se le vayan las revoluciones cuando está un poquito alterado. Está... Está...